Tranquilo. Buscando un ángulo para que se vea bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simunoca con Mosca. Hoy día estamos en una nueva tienda. Para recordarles, no más, estoy en una serie mostrando todas las tiendas de pesca que hay en Chile, las que puedo visitar. Y en este momento estoy en Fly Fishing Store. Les voy a mostrar Fly Fishing Store, una tienda que está acá en varios recoletas. Una tienda bastante grande, ahí se las mostré completamente. Tienen de todo, pero sí me gustaría destacar algunas cosas porque, como todas las tiendas que he ido mostrando, algunas tienen sus fortalezas y, obviamente, debilidades. Pero en todas las tiendas que he visitado, he hablado de las fortalezas, así que les voy a contar qué pueden esperar de acá de la tienda. Como secreto, ya que ya no es tan secreto, ya compré algunas cositas acá en la tienda. Se las voy a mostrar en el capítulo siguiente. Comentarles que el fuerte de esta tienda son las cosas que ellos importan directamente. Como han podido ver en lo que les estaba mostrando, tienen de todo. Tienen carrete, tienen ropa, tienen mosca, caña, todos los accesorios que un pescador necesita o busca. Sin embargo, como les hablaba de las fortalezas, la fortaleza de esta tienda primero es que, al igual que las otras tiendas, son atendidas por personas que pescan. No son atendidas por vendedores, son gente que pesca con mosca y puede entender las necesidades de alguien que sabe y puede ayudar a gente que no sabe. Eso es uno que es bastante importante. Lo otro es que son representantes para Chile de algunas marcas que pueden ser de su interés. ¿Por qué lo recalco? Porque en el caso de comparar acá versus otras tiendas, la garantía la pueden ver directamente con esta tienda y me comentaba el dueño hace un rato que los retornos pueden ser, dependiendo de cuánto se van a llegar para allá y de vuelta, como un mes, que es similar a la pesca total con la línea TFO, pero en este caso con otras marcas que es lo que ven acá, carretas Nautilus y Loop. En el caso de Loop, ya les voy a mostrar porque también tienen la línea de cañas y ropa. Entonces, en todo lo que es Nautilus y Loop, la fortaleza de estos viejos es que pueden, no solamente pueden, sino que ellos se encargan de gestionar las garantías directamente con los fabricantes. Pueden llamar por teléfono o mandar un correo para saber la garantía de cada uno de los productos, no me voy a entrar en detalle. También traen Lamsun, no son distribuidores en Chile de Lamsun, pero sí les compran directo, por lo tanto la garantía ahí también puede ser un plus. Yo por mi lado, creo que lo mencioné en otro video, soy fanático de Lamsun. También traen la serie Costa de Lentes, muy buenos lentes, especialmente el policarbonato y el filtro que tienen para eliminar el color amarillo, me parece, muy similar a Smith Optics. También traen Taki, ya se los mostré en la tienda anterior, tienen toda la gama igual que en la tienda anterior. Y como les dije, como traen temas Loop, también traen Lentes Loop, y aquí unas joyitas que hay chiquititas, bien escondidas acá en el rincón, son carreras Hanak. Ellos también son representantes de Hanak en Chile, así que para todos los atadores de perdigones, aquí van a encontrar Anzuelo, perdigones, líderes, tippet, Hanak. También traen las líneas Fitch Point, pero otra de sus fortalezas es que son distribuidores oficiales de Corkers en Chile y Corkers tiene una garantía de dos años, así que ellos las hacen valer y los van a apoyar en caso de que tengan algún problema por defectos de fabricación. Tienen también toda la línea Patagonia, al ser una tienda especializada, Patagonia permite que ellos vendan sus productos, Patagonia en todo lo que es su línea de pesca, en las tiendas que lo vean, es porque esa tienda está certificada por Patagonia para venderlo, me lo voy a saltar porque, como han visto en todos mis videos, tienen en muchas tiendas, venden equipos Patagonia, waders, poleras, camisas, parkas, pueden estar atentos al sitio web de Fly Fishing Store, voy a dejar un link en la descripción del video, porque hay veces que cuando Patagonia hace descuento a nivel global y ellos están autorizados para reflejar esos descuentos, también los van a poner en su página web, hay un accesorio de Patagonia que yo nunca había visto, que es primera vez que lo veo y lo veo en esta tienda, es este chaleco de pesca, que además por acá atrás es mochila, lo estuve mirando porque no tiene los típicos colores resaltones de algunos productos, me pareció bastante simpático, lo otro simpático que tiene es que esto adelante se puede retirar y no quedar solamente con la mochila. Y vamos a seguir mostrando entonces como les había dicho las cañas, las cañas que les había comentado recién, además de los carretes Nautilus y Loop, estén en toda la línea de cañas Loop, la serie Q, la serie Booster, incluso ellos les ha ido muy bien, pueden preparar un combo de Spey, por menos de 300 Lucas con caña, con carrete, con líneas, con todo, pero algunas cosas que quiero destacar, especialmente las cañas, además de las Loop, es la línea Winston, no solamente trae las cañas, sino que líneas de pesca con mosca Winston, lo bueno es que la caña Winston es una muy buena caña, yo tuve una, la LT, contarles que Winston es una de las cañas favoritas de Joan Wolf, la señora del que desarrolló la Royal Wolf, es una FFA autorizada la señora, no sé cuántos años tendrá, pero tiene muchos años, en su época de gloria, dada clases, seminario, aquí como pueden ver, toda la serie de equipamiento Loop, desde parcas, quedas de vadeo, mochilas, estas mochilas que ven acá abajo, son impermeables, otro tema que trae, otra de las fortalezas de Flight Fishing Store, son los equipos Aquas, aquí voy a citar al dueño, me decía que ellos están vendiendo estos equipos, hace bastante tiempo acá en la tienda, con muy buenos resultados, porque por lo menos los clientes de ellos, los clientes de Flight Fishing Store, que han comprado Aquas, aquí en Flight Fishing Store, el dueño me ha dicho que hasta la fecha, no ha recibido ningún reclamo, ni he tenido que hacer valer la garantía, me comentaba, que es un equipo fabricado, en Japón, y que es más vendido en Europa, por eso es que a lo mejor, en Chile no se conoce tanto, y estuvimos conversando un rato, que muchas veces acá en Chile, se conocen más los productos gringos, que los europeos, eso ha ido cambiando, bueno tienen, también traen cañas Sandcroax, Fenix, traen línea Airflow, en tanto en ropa, como en accesorios, también tienen para los atadores, ustedes pueden ver los vídeos de atado en mi canal, toda la línea Hairline, la traen ellos, y como les comentaba hace un rato, la línea Hanak, en anzuelos, en bits, ya sea de tungsteno, en distintos colores, Slotted, Not Slotted, tienen algunas otras cosas, como Tiemco, excelente de anzuelos, Gamagatsu, también muy bueno de anzuelos, y Daichi, también reconocidos a nivel mundial, como les decía, toda la línea Hairline, importante, como lo he mencionado en otros vídeos, de tiendas de pesca, por lo menos en Chile, es que, bastante difícil, mantener actualizado, el inventario, y fotos, de sus páginas web, por lo tanto, si están pensando en algún material, que no vean la página web, antes de darse por vencido, llamen por teléfono, porque es muy probable, que lo tengan en stock, conversen, como les mostraba hace un rato, las personas que están acá, saben de pesca, y los pueden orientar, les puede decir, si está o no está, o por último, en el peor de los casos, ofrecerle una alternativa, voy a dejar un link, en la descripción del vídeo, donde me pasó, que compré por internet, me mandaron los productos, había uno que no tenían, e incluso me mandaron, de regalo, uno de estos, hilos danvils, para atabas a mosca, ya no me acuerdo cuál, parece que es uno, uno de estos, no recuerdo bien, otro comentario, es que tienen toda la línea, LUN, como pueden ver, de materiales, para hacer, mosca, UV, se atan muchas moscas, a lo mejor, este más grande, les puede ser de utilidad, hay algo que uso mucho yo, que es el UV Not Sense, con su lanterna, lo bueno, es que este kit, lo mejoraron, ojo que el, el UV Not Sense, sirve para, asegurar nudos, y el UV Wader Repair Kit, sirve para los pinchazos, esos waders, y con, la luz UV que trae, es muy bueno, porque antes ese kit, venía con, esta lámpara UV, y es muy chiquitita, y al cambiar las pilas, pilas de reloj, cuesta encontrar, sin embargo, esta con una triple A, están al otro lado, que más de LUN, que me gustaría destacar, bueno, las linternas, UV de LUN, voy a dejar un link, en la descripción del video, porque, esas linternas, hacen la diferencia, versus las linternas chinas, que uno puede comprar, incluso en el video, se ve como, una gota de, UV, Clear Finish, con una linterna, queda húmeda por dentro, y con la, con esta linterna, la Nano Light, queda totalmente seco, además, venden por separado, no el kit, el UV, el UV Water Repair Kit, el UV Not Sense, distintos flotadores, les va quedando uno, un Reel Loop, para que hagan, mantención a sus carretes, voy a dejar un link, en la descripción del video, para que vean el video, donde les muestro, como, hacerle mantención, a los carretes, también, tiene algunos kits, para las personas, que desean empezar a dar, con todo lo que necesitan, es un kit, relativamente barato, y después, si les gusta, pueden ir haciendo, el upgrade, a distintas prensas, tienen prensas mejores, lo pueden ver, en la página web, muchos que me han preguntado, donde compro, o donde compré, mi sistema, para medir, anzuelos, o plumas, aquí lo tienen, no lo compré acá, pero aquí, como pueden ver, lo tienen, por si les interesa, lo he mencionado, hace un ratito, en toda la línea Hanak, porque son representantes, en Chile, de la línea Hanak, en la línea Río Completa, como pueden ver, no solamente tienen, danvils, que son los, hilos que, a mí me gusta, la serie danvils, pero también tienen, un isret, que son los que ven acá, y tienen Vibus, y Vibus, está también, bastante de moda, últimamente, incluso, tiene algunas cosas, UTC, como cobre, o otros elementos, para hacer moscas, no quería, evitar, mencionar, que tienen una serie, de líneas, de tres principales, marcas, que son, Loop, Río, y, Winston, importante, dado que, estos personajes, tienen toda la serie, de cañas Winston, Winston, tiene una serie, de líneas, que van muy bien, con sus cañas, que son las que ven ahí, la serie, Winston Energy Trout, pero, no solo eso, como también son, distribuidores de Loop, tienen toda la línea Loop, y no solamente, de líneas normales, sino que tienen, todo el sistema Space, del que le hablaba, hace un rato, porque, ellos también, les pueden armar, un equipo Space, para los que están partiendo, también tienen cosas, de Airflow, y algo que yo he estado, probando últimamente, son los, el comando, las líneas, Cajit, de OPST, a mí, por lo menos, me han dado, buenos resultados, no sé si se me olvidó, mencionar algunas cosas, pero, pueden ver acá en la tienda, allá arriba, también tienen, Flowtubes, no mencioné mucho, el tema de Fitchpont, porque en Fitchpont, en Flyshop, también venden, sin embargo, si están buscando, otras cosas, a lo mejor, les pueden hacer, un combo, alguna, atención, por comprar acá, y para terminar, mostrarles que tienen, líneas de accesorios, para el sol, yo siempre he estado, hablado en mis vídeos, al respecto de, protegerse del sol, tienen la línea, tanto para los cuellos, como para las manos, accesorios Fitchpont, ya les hablé, que tenían cosas Fitchpont, mientras les muestro, comentarles algunas cositas, tienen cosas, están caras, si tienen cosas, están caras, pero, lo que yo les recomiendo, hacer, que es lo que hice yo, Flyfishing Store, tiene cuenta, en Instagram, si lo siguen en Instagram, se van a dar, por enterado, de muchas cosas, o eventos, que están haciendo, y van a empezar a hacer, algo bastante interesante, este vídeo va a salir, un poco después de eso, pero, están empezando a hacer, algunos, workshop, en su tienda, que cuesta, una entrada, pero la ventaja, de esa entrada, es que una vez, que termina el workshop, el valor de esa entrada, le das derecho, a cambiarlo por, cosas de la tienda, así que lo encuentro, bastante interesante, lamentablemente, yo no voy a poder venir, porque vivo en Calama, pero si quería, pasarles el dato, porque creo que vale la pena, por lo menos, para la gente de Santiago, hacerlo, especialmente, a las personas, que están partiendo, y aunque, a lo mejor, ya llevas un tiempo, pescando, nunca está, de más, aprender cosas nuevas, incluso conversar, con gente, que tiene, los mismos intereses, porque, tal vez, se pueden armar, grupos de pesca, bastante interesantes, bueno, eso es lo que les quería contar, de Fly Fishing Store, si se me pasó algo, me pueden, preguntar, acá en la descripción, del video, y lo otro, es que, si tienen alguna duda, como les decía, suscríbanse a Instagram, de Fly Fishing Store, métanse a la página web, tienen Whatsapp, hay varias maneras, de contactarse, con la gente, de Fly Fishing Store, para hacer, pueden contactar, por esos distintos medios, de Fly Fishing Store, porque, así pueden hacer, sus preguntas, y a lo mejor, si es algo relativo, a la tienda, y no de pesca, se lo pueden hacer, directamente, a la tienda, de Fly Fishing Store, así que, eso era, como siempre digo, si les gustó este video, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos, en una próxima oportunidad.